¡Pero espérame! ¡Despavírate! ¡Vamos a llegar muy tarde! Así no se dice. Se dice apúrate o llegaremos atrasados. Entonces, ese es el problema. Yo conversé con él, le dije... Pero, pelado, ¿tú cachás de lo que te hablo? Así no se dice. Se dice... ¿Tú entiendes a lo que me refiero? Pero igual, yo creo que tengo que pensarlo. No estoy muy decidido y tengo algunas complicaciones. Te pido tiempo para pensarlo. Pero, Álvaro, llevamos saliendo bien el tiempo. ¡Pégate la escurría! Así no se dice. Se dice... Trata de darte cuenta. Pero, no sé, yo te noto raro. Te noto como en otra. No te noto como 100% preocupado de lo que te estáis diciendo. Es que, ¿sabís lo que pasa, negra? El drama ya me tiene terrible, chatu. Así no se dice. Se dice, este problema me está superando. ¡Uy, que llegaste rápido! Mi amor, me vine rajado. Por lo menos, a gamba 20. Así no se dice. Se dice, me vine muy rápido. A más de 120 kilómetros por hora. Menos mal que llegaste. ¿No sabés nada lo que le pasó, negra? No me digáis, ¿otra vez te sacaron un parte? Es que me vine manejando. ¡Raja y curado! Así no se dice. Se dice, venía conduciendo en estado de ebriedad. ¿Sabés lo que pasa, negra? Igual yo te encuentro super simpática, super buena onda, super tela. Hemos compartido caleta, ya estáis. Además que te encuentro super linda, boludo. Este pelado parece que tú no te das cuenta. Yo igual me gusta. Ah, pero no te va a decir la película si te quiero como amiga nomás. O sea, ¿tú quisiste decir no confundas las cosas? Pucha, pelado, igual en una de esas podríamos hacer un asado. Sería bueno. ¿Tú creí? Sí, compartiríamos y todo. Unas lookitas juntamos. Pero sabés que tendría que ser como en dos semanas más porque ahora anda terrible, pato. Perdón, ¿usted quiso decir que está sin dinero? ¡Negra, negra, negra! Ven, ven, ven. Mira, ¿cómo estás ahí? Bien. Mira, el otro día me contaron algo, pero quiero que... A ver, te lo voy a decir de una. No te vayáis por la tangente y cuéntame la pulenta. Así no se dice. Usted tiene que decir, sé más directa y dime la verdad. ¿Qué onda, negra? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ay, hola, Álvaro. ¿Qué pasa? No, me fui de carreta ayer y ando con el medio hachazo. Eso no se dice. Usted tiene que decir, ando con un dolor de cabeza terrible. Pucha, Álvaro, no sé qué hacer. De verdad que estoy en el medio de problemas. Te lo juro. Pero tranquila, mi rata. Relájate. Esta va a pasar. La otra semana nos vamos a estar riendo. No te vayas ni cuenta, negra, cuando pase, ¿ah? No, eso no se dice. Usted quiso decir, tranquila, amiga. Todo lo malo pasará. ¿Qué onda, negra? ¿Cómo estás? Bueno, bien, ¿cómo estás? ¿Qué va? ¿Bien, bien? Oye, aguantate que el fin de semana, ah, estamos de fiesta, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ya tengo todo listo, está todo confirmado. Ah, estamos dados para el éxito. Bien. Así no se dice. Usted tiene que decir, tenemos todo para triunfar. Ya, usted corta bien en el jardín. ¿Ah? ¡Oye! ¡Te fuiste en la mesa a volar! Señor. Señora, lo que usted quiso decir, saltitud no fue la correcta. Yo pienso que con esa pelea va a traer problemas. La pelea va a traer problemas. ¡Sale! ¡Va a quedar la mansa patada! ¡No! Lo que usted quiso decir es, ¿puedo garantizar que tendremos problemas? ¡Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, negrita? Bien, bien. Oye, te vi el otro día, supe que estoy pololeando. Sí, pues estoy pololeando. Mira, aquí tengo la foto de mi polona. ¿A verla? ¡Oh! Tiene los medio ojos color piscina. Sí. ¿Perdón? Lo que usted quiso decir que la polona de él tiene unos hermosos ojos celestes. Neira, ¿pero te puedo dar un beso? Sí. ¡Oh, pelado! ¡No tenéis ni un brillo! Ella quiso decir que no tienes mayor gracia. Hola compañeros, hola profesora, ¿cómo están? Esta ha sido nuestra presentación sobre el lenguaje culto formal e informal. Soy Alberto. Bernabella. Yo soy Álvaro. Y en conjunto queremos dar las gracias por su atención, por escucharnos atentamente y pedir algún pequeño aplauso para nuestra presentación. ¡Oh, la pelado! ¡Baaah! ¡Puta que soy pollo! ¡No puedo! ¡Bien, la negra! ¿Cómo estáis? ¿Te ve la otra idea? Sube que estáis pololeando. Sí, tengo una polona. Mira, ¿quiere ver la foto? Ya. ¡Oh, la terrible loco con la piscina! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Bien, Perlón? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¡Qué buena, qué buena! Oye, me contaron que estáis pololeando. Sí, yo que estáis pololeando. Mira, te muestro una fotito para que la veáis, para que la conozcáis. ¿En serio? ¿En serio? ¿La puedo conocer? Sí, pues, mira. ¡Oh, ella ahí tiene los medios ojos color piscina, ¿eh? Sí. ¡No! Así no se dice. Ella tiene unos hermosos ojos color celeste. ¡Puta, le equivoco, po, po, po! ¡No! 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 ¡No!